¡Keiji Yoshiki! Uno de los entrenadores que tenemos dedicados al Extreme Makeover. Bienvenido, querido. Encantado. Eres un gran testimonio. ¿Te vas a poner ácido y alurónico? Hoy me voy a hacer, ya me han hecho muchas cosas aquí, Rodrigo Derma, pero hoy me van a hacer rellenos de ácido y alurónico de Restylane en los pliegues nasogenianos. Esa es arruga horrenda que se nos hace por el tipo de cara y todo eso, pero que te hace ver cansado, entonces si estás cansado te ves peor. Bueno, quise traerte a Keiji, que nos hace el favor de también apoyarnos en Kiel Clinic, en todo lo que tenga que ver con fitness. Y de este lado tenemos Anaí. Finalista del Extreme Makeover 2017, Anao. Finalista que ya tiene el tratamiento de ácido y alurónico, toxina botulínica, porque ella sí dijo, no, yo sí me quiero volver a tratar, quiero verme mejor. ¿Cómo te has sentido? ¿Pero dónde traes ácido y alurónico y botox, Ana? En el entrecejo. Acá. Sí, claro, todo el antifaz de la cara, ácido y alurónico y relleno también aquí, en las comisuras. Aquí estamos súper felices. ¿Ese es ácido y alurónico? Ácido y alurónico, tú ábrelo y póntelo en la mano para que lo sientas y veas qué textura tiene y es un tratamiento que nos ayuda mucho a disimular los pliegues y las líneas de expresión. O sea, esto es lo que usas para rellenar. Eso es lo que aplicamos. Lo aplicamos en los pómulos, lo aplicamos en esta zona para levantarlo, se puede aplicar en la nariz para verla más respingada. Ese es uno de los tratamientos que usamos en los pacientes del String Makeover. ¿Te vas a poner el otro lado? De una vez para quedar parejito. ¿Quién se lo va a poner? Se lo voy a aplicar yo para que veas... Ah, ya, pónselo. No duele nada. Ok, no duele nada. Bueno, así como nada, tampoco se hace exagerado. O sea, te ponen una anestesia, pero ya que tienes la anestesia no duele prácticamente nada. O sea, aplicamos directamente en el área. Sí. Hacemos como que vemos que no estamos en el vasito. Sí se ve. Ves el pliegue y lo aplicamos. Pueden ver, puse un poco en esta área. Ajá. Ya pueden ir viendo la mejoría. La diferencia es inmediata. Sonríe. Vean cómo se pueden mover. De este lado está más marcado, pero tiene movilidad. Ahora ponte normal. Las fibras de colágeno y elastina se van perdiendo con el paso de los años. Y el ácido hialurónico también. El ácido hialurónico nos hidrata la piel y nos da sostén. Yo lo que quería comentarte también es de los nuevos tratamientos que tenemos ahora para los pacientes del Stream Makeover. Uno de ellos es el Hollywood Pill, que ya te lo traje. El segundo son células madre, que también ya las vinimos a hacer aquí para que lo chequen en las redes sociales. La tercera es el Ice Total Care y también el Blossom Lips para los labios. Hacemos hidratación y exfoliación de labios. Y bueno, pues ahora que se nos une Keiji a Piel Clinic, estamos viendo el Stream Makeover Fitness by Keiji. Ajá. Que ya aplicamos tecnología médica para bajar la grasa corporal, que es Vanquish Exilis. Esto acompañado de programa de ejercicio y de nutrición. Les damos rutina y aparte con este tratamiento médico, logramos reducir dependiendo de la genética y la disciplina de cada persona. Y este Fitness Extreme Makeover es una joya que patrocina Rodrigo Derma. Ajá. Les va a encantar. Sensacional. Es noventa cero cero cuarenta y seis veinticinco el teléfono de Piel Clinic o ahí les va el WhatsApp cincuenta y cinco ochenta y cinco setenta diecisiete ochenta y siete y arroba Piel Clinic, Rodrigo Derma en YouTube, pielclinic.com. Ahí encuentro también a Keiji, es keifitness.com también. Gracias por venir Ana, estás preciosa. Muchas gracias. Gracias a todos los especialistas. Gracias, Rodrigo.